¡Mira! ¡Se está calentó! ¡Miren esta casa! ¡Viene para YouTube el video! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Y aquí están! ¡Ahí! ¿Quiénes son ellos? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Usted! ¡Y usted! ¡Yo no soy! ¡No hable mi madre! ¡Digo mi mamá si no sigo maletando le voy a pegarle! ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Sí!